La impotencia sexual y eyaculación precoz tienen tratamiento. Pida su cita presencial o virtual. 350-31-60-873. Bostonmedical.com.co Apenas dos partidos de eliminatoria y solo Brasil, Paraguay, Colombia y Argentina mantienen el invicto. Veamos cómo va la tabla y cómo será la siguiente fecha. Tabla de posiciones luego de dos jornadas. Primero Brasil 6 puntos, Argentina 6, Colombia 4 tercero, Paraguay 4 puntos y el quinto es Ecuador con 3. El sexto en la tabla de posiciones es Uruguay con 3 puntos, séptimo Chile con un punto, Perú octavo con un punto y Venezuela y Bolivia 9 y 10 sin unidades. La próxima fecha se jugará en noviembre con los siguientes partidos. En Barranquilla, Colombia recibirá a Uruguay. En La Bombonera, Argentina se medirá ante Paraguay. En La Paz, Bolivia enfrentará a Ecuador. En el estadio Morumbí, Brasil enfrentará a Venezuela. Y en Santiago de Chile se jugará el partido entre Chile y la selección de Perú. Encuentra más de 500 productos con precios Super Boom, con descuentos hasta del 50%. Supermercado Boom, el arte de mercar.